ANTERIORMENTE EN HELLO NEIGHBORF EL VECINO, EL VECINO ES UN ASESINO Adiós, mocosos Antes de comenzar este video, corra a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué estás esperando? Corra a seguirnos y disfruta de este video épico Hello Neighbor, Parte 2 Oh no, lo sabía, no puede ser, no de nuevo Hola chicos, ¿qué hacen? ¿Espiando por la ventana? ¿Por qué hay tantos policías? Johan, el vecino está muerto Lo mataron vivo Oh no, pobre señor Turner, apenas tenía seis meses en el vecindario Oigan, ¿no se iba a mudar hoy? Es verdad, hoy llegaba el nuevo vecino de Tayikistán a quedarse con su casa Que mal, el señor Turner había sido el mejor vecino desde que arrestaron a aquel loco que quería matarnos Chicos, miren, parece que llegó el nuevo vecino Diablos ¿Quién querría vivir en la casa de un muerto? Lo sé, seguro que le dieron un buen descuento Qué suertudo, qué suertudo, una casa muy barata No lo sé, hay algo muy raro en esto Ese hombre no me da buena espina Creo que están exagerando Es una pena perder al señor Turner Pero no todos los vecinos quieren matarnos Seguro este es un gran sujeto Sí, claro ¿Gran sujeto? Ya lo veremos Además, ¿quién usa túnica en marzo? Johan Lo digo en serio Este nuevo vecino tiene algo sospechoso Mike, ¿podrías calmar tus delirios de persecución? Ya te dije que no todos los vecinos quieren matarnos ¿Qué diablos fue eso? Muchachos, iba camino hacia el baño y de repente encontré esta nota Oh no, lo sabía, viene por nosotros Ese nuevo vecino es un asesino Ya estoy harto de que la gente quiera asesinarme ¿Por qué quieren asesinarme? Soy muy tierno y abrazable Alguien abráceme Chicos, ¿podrían calmarse? Esta nota no significa nada El nuevo vecino parece ser muy buena persona Y nadie quiere asesinarnos Ay no ¿Y si el nuevo vecino es otro loco? O peor aún, el mismo loco disfrazado de otro loco intenta confundirnos ¿Puede ser el mismo Theodore Peterson? ¡Es cierto, Johan! ¿Cómo explicas esa genial teoría perfectamente planteada por Mike? ¿Saben qué? Sigan con sus teorías paranoicas Yo tengo cosas más importantes que hacer Zahid, tú sí me crees, ¿verdad? Mike, hemos vivido tantas cosas extrañas Es que a estas alturas Si tú me dijeras que eres Peter Pan y yo Campanita Créeme Te lo creería Míralo Actúa como si no matara una mosca Cuando todos sabemos que no es quien dice ser Sí Seguramente solo vino desde Tayikistán a aterrorizarnos Como todo un tayikistense Tayikist que Ni siquiera creo que venga de ahí Olvídalo, ¿hiciste lo que te pedí? Sí Llamé a los bomberos y les dije que había una fuga de gas en su casa No deben tardar Perfecto No podrá resistirse a una nueva víctima Lo atraparemos en el acto ¡Mira! ¡Ahí está el bombero! Soy Marcelo Y soy bombero Afaguemos con mi sensualidad esta fuga de gas Solo está tocando la puerta Hasta ahora nada sospechoso Esperemos un poco Sé que algo va a pasar Oh no, oh no Ya entró Llamaré a la policía No, espera Mira Diablos Parece ser que no ocurrió nada Tal vez Johan tiene razón Tal vez solo estamos exagerando Hola ¿Qué hacen chicos? ¿Siguen con eso? Sí, creo que tenía razón Al parecer el vecino no es un mal sujeto Violamos su privacidad durante tres horas seguidas Y no hizo nada sospechoso ¡Se los dije! Es por eso que lo invité a cenar Así lo conoceremos mejor Bueno Voy a buscar algunas cosas ¡Preparen todo! ¿Qué? No puedo creer que le invitará a cenar Sí Ni siquiera sabemos preparar comida de Tayikistán Un momento Mira ¡Es Carlos! ¿Qué hace Carlos allá? Se suponía que vendría a arreglar la estufa hoy No lo sé Tal vez se confundió de casa Hay que avisarle ¡Hey! ¡Carlos! 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 ¿Qué onda? ¡Carlos! ¡Ajá! ¡Qué onda! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Que yo iba con esos vatos! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Ajá! ¡Ajá! No vendrán sin pruebas Todos piensan que estamos locos Porque creen que ese sujeto no mataría ni una mosca ¡Demonios! ¡Tenemos que hacer algo! En la nota dijo que nosotros seríamos los siguientes Tengo una idea Creo que sé cómo podemos atraparlo Sígueme ¡Ay no! ¡Pobre Carlos! ¿Ahora quién arreglará nuestra estufa? ¡Carlos! Bien chicos, quiero que se comporten El señor Jamalama viene a conocernos Y a disfrutar una rica cena ¡No lo arruinen! Zaid, apégate al plan No tienes de qué preocuparte Sé qué hacer Señor Jamalama, pase Es un honor que nos acompañe a cenar Debe venir cansado de Tayikistán Ellos son Zaid y Mike ¡Hola! Espero que le guste la cena Yo mismo pasé a comprarla al restaurante ¿Y entonces señor Jamalama? ¿Qué tal el clima en Tayikistán? ¡Sí! Dicen que es hermoso en esta época del año Linda casa Linda casa Linda casa Oh, esa debe ser la cena ¿Dónde está el baño? Justo ahí Puedo usarla sin problema Regreso en un segundo Está justo donde lo queríamos ¡Hazlo Zaid! ¡El plan! ¡De acuerdo! Ya le cerré la puerta Mike Mántenlo ahí Mientras llamo a la policía Creo que quiere salir Oigan, ¿qué demonios creen Que están haciendo? No pueden encerrar al señor Jamalama En el baño Johan Él no es un buen sujeto Lo vimos secuestrar a Carlos ¿Y quién sabe qué le hizo? Sí Afortunadamente Mike Y ya estamos aquí Para salvar el día ¿Es en serio chicos? Creí que ya habíamos resuelto esto El señor Jamalama Es una buena persona ¡Están locos! Gracias oficial Listo La policía llegará pronto Déjense de tonterías Por última vez El vecino no es un asesino No Johan No sabes lo que haces ¡El vecino! Johan, no Siento la imprudencia De mis amigos Señor Jamalama Ahora puede salir Teodoro Peterson Ay no Lo sabía ¿Y ahora cuál es el plan Mike? No lo sé El plan era encerrarlo Hasta que llegara la policía ¡No! No lo sé Prova plan Mike Corre Ahora Seguir es pila Ay, no Es tu culpa La mente invierte a la cárcel Pero, por favor No me mates El vecino está loco El vecino está loco El lanzapapas tres mil Aún hay una oportunidad Tranquilo Podemos arreglarlo Oh, no Ahora tiene a Mike ¡Ahora tiene a Mike! Oh, no ¡NO, NO! ¡NO, NO, NO! Sé que quieres vengarte Pero no vas a resolver nada Quedando la casa con nosotros dentro ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo da vueltas? ¡Mike! ¡Nos quiere hacer babacoba! Mike, no creí que moriría como un pollo rostizado Tranquilo John, saldremos de esto Es inútil ¡Deja a mis amigos en paz! ¡Ay no! Esta vez No lo permití ¡Vamos, John! ¡Otra vez! ¡Me pierdo! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡Mai! ¡Lo mamá! ¡Rópele una pierna! ¿Qué? ¡Buen tiro! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Corran! ¡Acabaré con usted! ¡Está ahí! ¡La pala! ¡Yo acá abajo! ¡No! ¡Deja a mis amigos, Teodor! ¡Salgamos ahora! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Alguien me ayuda! ¡Tengo hambre! ¡Sí! ¡Sí se me antojan unos taquitos o algo así! ¡En fin! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡No!